Rusia se cansó. Una medida del Kremlin pone en entredicho la arquitectura de seguridad de la región del norte de Europa y el Ártico. Luego de un acumulado de desplantes de las potencias occidentales que tienen intereses en la estratégica región congelada, que según expertos, será en el siglo XXI la nueva ruta marítima de mayor proyección en el comercio global. En su afán de sostener su menguante hegemonía, Estados Unidos y sus aliados destruyen toda la estructura de seguridad creada para sostener un mínimo de estabilidad mundial. Las acciones del occidente colectivo tienen como fin aislar a Rusia, colocándola al margen de la ley internacional. En Rusia respondieron. Nos vamos. Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande Las autoridades de Rusia han confirmado la salida de la potencia euroasiática del Tratado Euroártico de Barents-Beak, por sus siglas en inglés. Marco diplomático que concentra a las naciones europeas, más Rusia, que ejercen soberanía sobre el Ártico. Esto significa una escalada en la confrontación por la sensible región. Por culpa de los miembros occidentales del Consejo, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y la Unión Europea, sus actividades están prácticamente paralizadas desde febrero del 2022, denunció la Cancillería de Moscú a través de un comunicado oficial. El congelar las actividades de tal ente de concertación sobre el uso de la soberanía en los territorios árticos por parte de los europeos tiene un claro objetivo, hacer volar por los aires toda la arquitectura de seguridad del viejo continente. Bien o mal, esa arquitectura había evitado una confrontación con Rusia por décadas. El documento agregó que la parte finlandesa debe transferir el próximo mes de octubre la presidencia pro-tempore rotatoria del organismo a Moscú. Según revela el documento, en la fría Finlandia no han atendido el teléfono en cuanto se refiere a la ejecución de la transferencia. Entonces, Rusia, sin temblarle el pulso, dijo En las condiciones actuales, nos vemos obligados a anunciar la retirada de la Federación de Rusia del BEAC, sentenció el comunicado oficial. Los rusos realmente están cansados de los desplantes de los occidentales, inclusive desconociendo los propios protocolos. Ciertamente, que ya el occidente viola desde hace rato, sosteniendo cierta legitimidad, garantizaban la paz mundial. El canciller ruso Sergei Lavrov supervisó las acciones diplomáticas correspondientes, ha anunciado tanto a Josep Borrell, alto representante de la diplomacia europea, y a los demás miembros nórdicos del tratado. Por cierto, toda la región nórdica ha pasado a ser un coto cerrado de la agresiva OTAN. El BEAC es un instrumento diplomático nacido en 1993. Sus miembros plenos son Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia. Mientras existen otros miembros con carácter de observadores como Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia y al Reino Unido. Siendo así, la salida de Rusia solamente hace los actos de sepultura del organismo. El occidente colectivo previamente socavó la misma estructura que creó. La decadencia lo obliga a comportarse así. Entonces, ¿el Ártico se dirige hacia una militarización? ¿Otro escenario de guerra ahora en la zona más fría del globo? Los rusos pusieron tierra de por medio de una vez. Rusia seguirá realizando sus objetivos en el norte. Seguimos abiertos a la interacción con todos aquellos que sean constructivos. Dejó dicho el comunicado antecitado. La claridad es meridiana. Rusia seguirá su agenda geopolítica. Sin dudas, un mensaje de hierro para Bruselas. Y cómo no, Washington. ¿Por qué es una ingenuidad tremenda pensar que los demás miembros del BEAC escamotean el organismo por decisión propia? No. Detrás está la cizaña de Washington. La potencia del norte, tras bastidores, consiguió dominar a los estados nórdicos. De hecho, tanto Finlandia como Suecia son miembros de la OTAN. La entrada de los dos estados exneutrales a la OTAN encendió las alarmas en Moscú. Desde Rusia comprendieron que la ofensiva era total para aniquilarlo como competidor geopolítico, siendo el aislamiento la medida ejecutada. La medida comprendió entonces la entrada de la OTAN a la región ártica. Todos sabemos lo que eso representa. ¿Por qué tanto interés en llevar al demonio otanista hasta el Polo Norte? Aparte de militarizar la región, la OTAN es un organismo de infiltración y desestabilización, brazo armado de Washington. Entonces, la intención es disuadir y amenazar a Rusia en el amplio espectro ártico. El calentamiento global provoca un aceleramiento del deshielo de la región, abriendo inmensas potencialidades en cuanto al comercio por sus aguas. Además, investigaciones preliminares hablan de una inmensa riqueza en términos energéticos y minerales, es decir, un verdadero botín en recursos. La evaluación más cercana en el tiempo de la región se hizo en el año 2008 por parte del Instituto Geológico de los Estados Unidos. En ese informe se estima que existen 90.000 millones de barriles de petróleo en el Ártico, 1.670 millones de pies cúbicos de gas y una cantidad de minerales estratégicos. En gran parte, la región sigue sin ser explorada. Entonces, estos números desbocan las ambiciones de Estados Unidos y sus aliados, utilizando como piezas de ajedrez a los estados nórdicos. Washington busca hincar los colmillos en el hielo ártico. En esa estrategia agresiva se comprende a cabalidad la importancia de trasladar a la OTAN a esa zona. Pero Rusia no se ha quedado de brazos cruzados. Puede incluso decirse que la salida de Rusia es solo el hecho oficial de una situación que, de facto, se ha venido ejecutando en los pasados meses. Un documento estratégico ruso firmado por Vladimir Putin el pasado mes de marzo brinda luces importantes. Estamos comprometidos en hacer retroceder a los estados hostiles que esperan militarizar la región ártica, afirma tal documento. Para la doctrina geopolítica rusa, el asunto del polo norte es un punto existencial. Ciertamente, la mayor parte de la región ártica colinda con territorio ruso. La posibilidad real, gracias al deshielo de la zona, de abrirse un nuevo paso marítimo comercial, asusta a Washington. Rusia tendría un enorme corredor marítimo no dependiente de los canales que Occidente controla, por ejemplo, el canal de Panamá o el estrecho de Málaga, en Asia Oriental. Pero Rusia busca aliados para contener la agresividad occidental. Vamos a establecer lazos más estrechos con los estados no árticos que persiguen una política constructiva con Rusia. Reza el documento estratégico. Sin dudas, la referencia es China. Pekín se ha mostrado interesado en desplegar actividades conjuntas con Moscú en la zona. Evidentemente, los estados nórdicos tapaderas de Washington van a tener predicamento en los acontecimientos por venir en cuanto al Ártico. Pero es dable ser pesimista con estas élites europeas. La posibilidad de construir un curso de acción sin la injerencia de Estados Unidos sobre sus actos es virtualmente nula. Porque la confrontación es global. Si Rusia, en un hipotético caso, construye una red marítima comercial, por ejemplo, con China, en el Ártico, Pekín se liberaría de los dolores de cabeza de la ruta del estrecho de Málaga, donde sale todo su comercio marítimo siempre amenazado por los diferendos con sus vecinos y la octava flota estadounidense que merodea en la región. Esta mega ruta marítima libre de la presencia occidental se complementará con la ruta y la franja de la seda chino, conexión por vía terrestre y portuaria que lleva todo el comercio chino con seguridad a sus destinos. Estas dos armas libres de los mecanismos de dominación occidental precipitaron un cambio profundo en el orden global. La patria grande tiene una tarea ardua. El mundo se acomoda y hay que tomar posiciones. Lo ideal es que se prepare con unidad, soberanía y oídos sordos a los cantos de sirena para los nuevos retos que se avecinan. Siempre complejos. Algunos pueden ser no tan pacíficos. Hay que estar listos. Entretanto, Rusia se prepara para el futuro. Le tocará afrontar mayores y peligrosos retos por parte del occidente colectivo. Desesperado, además. Es importante entender que con firmeza y valentía, Rusia le ha dado la espalda a todos los instrumentos de manipulación del occidente colectivo. Vamos por un nuevo mundo, ha dicho Rusia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchis Kama, cuya traducción es